Comenzamos familia, viernes 10 de noviembre, 10 si no me equivoco, sí, 10 de noviembre y nos vamos, ya tengo aquí preparado todas las maletitas con mi carga preparada, con mi ropita mañana sesión de fotos con Uriel en Barcelona, así que vamos a ver qué tal Aunque haremos una primera parada esta noche en Lérida y ya mañana, mañana a la tarde tendré la sesión de fotos, estoy haciendo una puesta a punto y una carga exactamente igual que las competiciones anteriores y ya con esto pondré fin a, digamos, mi fase de definición por así decirlo, de que me voy a poner a comer y a vaya, que toca el volumen, así que nos haremos estas fotos, aprovecharemos el punto que ya tenemos y nos pondremos a comer y a entrenar como nunca Pues nada familia, ya hemos llegado, son las 11 de la noche, tengo la sesión mañana a las 3, enseguida os voy a enseñar cómo vamos, cómo va toda la carga, os voy a enseñar por aquí lo que va a ser mi última comida del día, aquí ya metemos cositas dulces como veis, vale, un poquito de nutella, he guardado el bote rápidamente antes de que el ansia y la insulina haga conmigo atrocidades, así que nada, me comeré esto y a dormir, son 100 gramos de tortas, 4 gátiles, 5 galletas y un poco de luto, 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 buenísimos días familia, ya nos hablamos de aquí despertar, son las 7 y media de la mañana y tenemos la sesión a las 3, así que vamos a pesarnos y hacer un pequeño check-in, tened en cuenta que la iPhone pesada 200 gramos y la ropa, bueno, bueno, 77,7 pongamos, como unos 2, unos 3 kilos más por encima del último peso en competición, como veis, bueno, las pernas van increíble, de la competición porque estamos comiendo más y no hace falta dar ningún peso ni nada por el estilo, así que vamos a desayunar y os lo enseño. Bueno, pues vamos a por la primera comida del día de carga del sábado, son las 8 de la mañana, a las 3 y nos vacía y por aquí tenemos 100 gramos de arroz, 150 de entrecot, alguna torta más que puedo meter y unas galletitas y dátiles, en esta no metemos Nutella y nada, que aproveche. ¡Vámonos pa' Barcelona! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Chicos, sesión acabada. Uriel, menudo artistazo. ¿Qué sesión ha salido? Madre mía, ya os iré enseñando a ver qué tal. Todo un profesional, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo. ¡Oh! Ha sido un honor hacer una sesión de fotos contigo. Un supermodel. Pues sesión acabada y... ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué de gente! Y la gente alucinando. ¡Oh! Y como veis, me he arreglado, me he quitado el chándal. Hoy tenemos cena especial. Hoy vamos a darle una cena sorpresa a Toni, ¿vale? A Toni Bautista, que ya visteis que tengo un... Bueno, tengo un vídeo anterior con él y, bueno, me ha llamado su novia para darle una sorpresa que no sabe que voy. Así que a ver qué tal y... Y vamos a comer a gusto porque, vamos, tanto él como yo hemos acabado ahora las competiciones y tenemos luz verde, así que vamos a comer a gusto. Bueno, pues ya estamos aquí en la supercena de cumpleaños con Toni, que no se lo esperaba, ¿verdad? La verdad que no. Mira qué de gente ha venido por aquí. A ver, Peñita, un saludito por aquí. ¡Sí! ¡Porra! ¡A ver esa porra! ¡A ver esa porra! Así que nada, vamos a ponernos un poquito juntos, a ver qué tenemos por aquí. Hoy creo que la dieta me la voy a pasar un poquito por aquí. Madre mía, no, pero esto es... Esto es pasta, es pasta, tío, con salsa de champiñones light. Eso es. Yo por aquí unos canelones. Light, casi canelones light. ¿Qué tenéis por aquí, chicos? A ver, contadnos un poco. Ah, mira, se está secando la fotillo. El postureo. A ver, Paco, cuéntanos. Ensalada de Tataki Atú. Ensalada de Tataki Atú. ¿Qué tenéis por ahí, crack? Lo mismo. Lo mismo, tío. Anabólico, ostras. Que muchísimas gracias por venir. Y la gente que ha venido de lejos, como tú también o el Manel. Que nada, que estoy muy agradecido, ¿vale? Y por la parte que me toca, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, con Sherman Pelo. Eso. Y muchas gracias a mi niña, porque es la que me la ordena. I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we had the same nose, same clothes. Homegrown to stones, dope from where we used to roam. But it would remind itself when nothing really mattered. Out of school and loans and treehouse homes, we all would take the ladders. My name's blurry from somebody. I don't know what you think. What? My name's blurry from somebody. What? What? Bueno, señores, tenía que hacer esto, ¿eh? Ay. Madre mía. Buh. Piernas post-cheat. Jiji. Oh. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!